El día de hoy veremos el octotacómetro contador 461920 de la marca de XTECH. Este es un equipo el cual utiliza la tecnología láser para poder hacer el conteo. Aquí lo que requerimos es en nuestro motor poner una etiqueta reflectante, la cual nos va a poder permitir hacer la medición. Activo mi motor y empieza a girar junto con su etiqueta. Aquí tenemos un tacómetro conectado para poder ver la medición. Y yo simplemente activo lo que es el apuntador láser y dirijo el haz de luz hacia donde está mi etiqueta. Entonces a través de efecto óptico yo puedo ver lo que es mi medición en RPMs del equipo. Además yo puedo cambiar lo que es el modo para ver un conteo de revoluciones. Así yo voy a estar contando cada vez que este motor haga una revolución.